La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales inicia operaciones de forma oficial desde Yucatán, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. De esta forma, inicia el cambio de oficinas del Gobierno de la República a todo el territorio mexicano para descentralizar las operaciones del Gobierno Federal. En representación del gobernador Mauricio Vila, la Secretaria General de Gobierno, María Fritz, dio la bienvenida a la titular de la Semarnat, a quien le refrendó el total apoyo para garantizar una operación de la dependencia federal en Yucatán. Por ello, este es momento oportuno para reiterar la plena colaboración que el Gobierno de Yucatán tendrá con todos los órdenes de gobierno y con pleno respeto a su autonomía para trabajar unidos en la conservación de nuestro medio ambiente. Por su parte, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, Josefa González Blanco Ortiz, dijo que el pueblo maya será un ejemplo de desarrollo y justicia social con un cuidado del medio ambiente. Tengo la certeza de que este es un proyecto que está cuidando el medio ambiente y también a las comunidades. El sello ambiental de gobierno ambiental de este sexenio y del licenciado López Obrador es cuidarle la consistencia del ser humano con el cuidado del medio ambiente. Por último, la funcionaria federal dijo sentirse afortunada por llegar a vivir a la mejor ciudad de México. Y me siento muy afortunada de que me haya sido asignada, sí, lo voy a decir, la mejor ciudad de México para vivir. Con imágenes de Daniel Martínez, reportó para Eclipse Televisión, Mérica González. Eclipse Televisión Digital